¡Esto es la entrevista con Raúl Valladares! La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center Para establecer las bases del nuevo perfil pedagógico El Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo Instalaron el Seminario Internacional Modelos de Formación Docente En el contexto actual de la Reforma Educativa en Honduras Actividad con la que se busca replicar experiencias En procesos de reforma del sistema de enseñanza Implementadas por gobiernos del continente Que muestran notables avances Que se reflejan en la población económicamente activa En las naciones respectivas La Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán Albergará este evento En el que participan 300 educadores y expertos internacionales Que esbozarán temas puntuales Para el avance en la formación de nuevos docentes Entre la temática se incluyen experiencias De reforma a nivel latinoamericano Formación inicial y permanente Además del asegurar la calidad educativa Además se incluye una mesa redonda Para abordar un perfil de mayor avance del docente Aspectos tutelados por educadores nacionales Como Ramón Salgado, Hermes Díaz Y el especialista en educación del BID Javier Luque El esquema del seminario comprende las reformas Bajo las cuales se prepararán los pedagogos en América Hispana La piedra angular del acontecimiento de la Ley Fundamental de Educación Con marco jurídico En el que la formación docente adquiere suma importancia Autoridades educativas buscan que el país adquiera una ubicación Que identifique prácticas avanzadas De otras naciones en la región Para su réplica mejorada en el territorio nacional Disposición que se espera surta efecto multiplicador En cerca de un millón de niños Como receptores de mejores prácticas Además de programas alternativos Y todos los bachilleratos insertos En la oferta educativa nacional En congruencia al rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán David Orlando Marín Destaca los avances en transformación educativa integral En formación docente del nivel de enseñanza superior Además de otras jornadas pedagógicas Este seminario internacional permitirá conocer experiencias De países amigos en docencia Evocando avances en esa materia Que muestran naciones como Chile Evocando avances en esa materia Que muestran naciones como Chile Uruguay, Argentina y Estados Unidos Beatriz Avalos Investigadora del Centro de la Universidad de Chile Destaca que innovar el modelo local Permite estudiar, pensar y actuar En una reforma inclusiva Bajo esta óptica Afirmó que la experiencia en la tierra De la franja continental Muestra muchos avances Y formulación de leyes Para mejorar la calidad docente Y el nivel académico De lo estudiantado de su país Para la entrevista Diana Escalante Y Clelia Cárcamo La nota introductoria Fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort Y Convention Center Buenos días Honduras y el mundo Gracias por estar con nosotros En la entrevista Es un gusto saludarles Saludamos a nuestros compatriotas Que nos ven y nos escuchan A través de Centroamérica TV En los Estados Unidos Y recuerde si usted va a salir En algún momento Nos puede escuchar por Radiovisión Honduras En la frecuencia 90.1 Acá en Tegucigalpa La 90.5 en San Pedro Sula En el corredor central del país Mayagua, La Paz y Guatepeque En la 93.5 En el litoral atlántico En la 105.5 Puede escucharnos A través de Radiovisión Honduras Hoy voy a hablar del seminario Internacional de Innovación Docente Hoy vamos a hablar de educación Un país en educación Es un país atrasado Indudablemente nosotros Necesitamos ponernos al día En la modernidad De la educación Para que tengamos Un mejor futuro Nuestros muchachos Estén mejor preparados Y el país pueda desarrollarse Está conmigo hoy La licenciada Elia del CIT Es la subsecretaria De Educación En Asuntos Técnicos Pedagógicos Bienvenida Muchas gracias Raúl Por invitarnos Y dejar un espacio Para el tema de educación Tan importante En nuestro país El doctor Ricardo Morales Es director del Instituto De Investigación De la Universidad Pedagógica Nacional Francisco ¿Cómo lo están doctor? Muchas gracias por invitarlo Me alegra que estén ambos aquí ¿Qué actividades se va a desarrollar Para mejorar la formación De docentes en este país? Bueno Ya hemos venido trabajando Este año 2016 Hay una gran responsabilidad Que tiene En primer lugar El Consejo Nacional de Educación Porque ha asumido Directamente La responsabilidad De la coordinación De la formación docente Y en este sentido Pues nos han asignado Tanto a la Secretaría De Educación Como a la A la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Poder hacer Esta estrategia De transformación Para la formación docente Ninguna reforma Puede tener efecto Sin docentes Debidamente formados Debidamente capacitados Debidamente actualizados Y en ese sentido Se ha considerado Como paso número uno El trabajo directo Con los docentes Tanto los que se Están formando Y se van a formar Como los que ya Están en servicio Y esta es la responsabilidad Que tenemos Ambas instituciones Obligadas A mejorar La calidad En la formación De los estudiantes Esto Escuchando Las últimas noticias De su programa anterior Realmente Vemos Toda la tendencia Del sector productivo ¿Por qué razón? Porque Honduras Tiene que posicionarse En esa plataforma Que Dios le dio En el centro De América Para que Podamos Tener Un desarrollo Humano Diferente Al que actualmente Tenemos Y los docentes Juegan ese papel Importante Por lo tanto Necesitamos Revalorizar La carrera docente En todos Sus aspectos Desde la formación Doctor Ricardo Morales ¿Usted qué piensa De esas actividades Que se van a desarrollar Para mejorar La formación De los docentes En Honduras? Gracias Yo quisiera comenzar Por contextualizar Todo esto En una reforma En una reforma Educativa Amplia Cuyos antecedentes Se remontan Al finales De los años 1990 Específicamente Al año 96 97 Cuando se había Elaborado Un estudio Sectorial Sobre educación En el cual Se mostraba Que un segmento Fundamental Para lograr La reforma Educativa Para lograr La calidad Educativa En Honduras Era precisamente La reforma De la formación Docente En el año 2000 Hay una consulta Nacional Liderada por El Foro Nacional De Convergencia Y ese tema Vuelve a aparecer Existe Se pregunta Al país En una consulta Nacional Cuáles creen Que son los Grandes espacios Las grandes líneas De reforma Educativa Y naturalmente Aparece de nuevo La reforma De la formación Docente Lo cual La firma Y lo cual Dice Que como Acaba de decir La señora Viceministra Una reforma Educativa Sin una Reforma De la formación Docente Es una Reforma A la que Le falta Un pilar Fundamental O sea El pilar Fundamental De la formación Docente El tema Es que también Los estudios Internacionales Vuelven a afirmar Que la calidad Educativa No se logra Sin mejores Docentes O sea Que si bien Es cierto Existen Otros factores Que impactan La calidad Educativa Un factor Fundamental Es precisamente La formación Docente Entonces ¿Qué hacemos En el momento? En el momento En el año 2011 Se emite La ley Fundamental De educación Que es largamente Esperada También por nosotros Y por la sociedad Hondureña Porque el estudio Sectorial De 1997 También decía Que el sistema Educativo No tenía Un marco Jurídico Actualizado O sea Teníamos La ley Orgánica De la educación De 1966 Que se había Vuelto obsoleta Y sobre todo Se había vuelto Obsoleta En el sentido De que En un mundo Globalizado Y en un mundo En donde El conocimiento Cambia A tal velocidad A una velocidad Que convierte También en obsoleto El conocimiento Nuestro El conocimiento De los profesores Entonces esta ley Ya no era vigente Entonces se emite La ley fundamental De educación Y la ley fundamental De educación Traza De nuevo Las grandes líneas De la reforma Y vuelve a aparecer La reforma De la formación docente Bien La ley fundamental De educación Dice que Obviamente Que la formación docente Debe trasladarse Del nivel De la educación media O sea De las escuelas normales A la educación superior Es decir A las universidades Y por otra parte Dice que a partir Del año 2018 Todos los docentes De todos los niveles Se van a formar En el nivel De la educación superior Y específicamente En la universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Esto se dice fácil Pero no se hace fácil El tema es que Teníamos un esquema Un modelo De normales Un modelo De educación superior En el cual formábamos A los docentes De educación media Pero ahora Estamos retados A formar A los profesores De todos los niveles En las universidades Y le digo Que esto se dice fácil Porque claro Las instituciones Estaban preparadas Las instituciones Están De alguna manera Hechas O diseñadas Bien que los propios Profesores Pasemos por un proceso De adaptación Que nos coloque En la posición De poder formar A docentes De todos los niveles Aun y cuando Algunos profesores Tenemos experiencia En la formación De docentes De educación media Otros tenemos Experiencia En la formación De docentes Para el primero Y segundo ciclo O para la educación primaria Que se llamaba antes Eso era las normales Entonces Lo que estamos retados Ahora es hacer Un cambio Un cambio institucional Un cambio En la formación Propia Del talento humano Y también Un cambio En el currículum Que es un cambio Es aún más difícil Para poder lograr Esta transformación Usted me preguntaba Por el seminario Y entonces Lo que hacemos nosotros Ahora con el seminario Es responsablemente La Universidad Pedagógica Nacional Lo hace Es convocar A una serie De expertos Y para Para comenzar Para continuar Un debate Porque ya hemos Comenzado un debate Ya hemos comenzado Un análisis De todos estos factores Que yo le mencionaba Anteriormente Y entonces En este seminario Hemos juntado aquí A un grupo de expertos Internacionales Norteamericanos Sudamericanos Que son países Obviamente Que ya llevan Un camino Recorrido Más largo Que el nuestro Que ya nos pueden Contar sus experiencias Entonces estos expertos Vienen acá A contar sus experiencias A compartir con nosotros Sus experiencias Y en ese sentido Y en ese sentido Nosotros pensamos Que no se trata De trasplantar Esas experiencias Transferir Esas experiencias Tal cuales Sino que se trata De hacer un ejercicio Reflexivo Para mirar Cuáles son los aciertos Y cuáles son los desaciertos De esas experiencias Y también Y también para mirar Cuáles son las lecciones Aprendidas Es decir Qué podemos aprender Nosotros Qué de todas Esas experiencias Es rescatable Para el proyecto De reformas Que nosotros Estamos iniciando Aquí en Honduras Entonces En ese sentido Tenemos aquí Dos días En los cuales Discutimos O debatimos Como había dicho La viceministra Desde Las experiencias Internacionales Tal cuales Institucionales Políticas Porque las reformas Educativas Hay que decirlo Son también Reformas políticas Son también Reformas sociales Y por eso Son tan complicadas Y también Debatimos cuestiones Más puntuales Como Cómo se hace La formación Inicial De docentes En Argentina O en Chile O en Uruguay Cómo se hace La capacitación Permanente O esto que ahora Llamamos Modelo de desarrollo Profesional docente En estos países Y también Cómo se asegura La calidad Porque es que Estamos también En un mundo En el que la calidad Es importante Y por esa razón Tenemos que debatir Cómo El nuevo Cómo logramos Calidad Con el nuevo Modelo de formación Docente El apoyo Del Banco Centroamericano De integración Económica Cuénteme Del Banco Interamericano De desarrollo Del BID Cuénteme Esa relación Sí Bueno Nosotros Afortunadamente Tenemos una Cooperación Internacional Organizada Y cada uno De ellos Define Las áreas Con las A las cuales Van a orientar Su apoyo Técnico O financiero En ese sentido Con el Banco Interamericano Hemos venido Trabajando Con los centros Educativos Que han ascendido Al tercer ciclo De la educación Básica Prioritariamente Pero Ya Teniendo El marco Legal De la ley Fundamental De educación Entonces Ellos Han De acuerdo A las necesidades Que nosotros Hemos planteado Entonces Ellos Nos están Dando Una asistencia Técnica En este momento A ambas Instituciones Tanto A la Secretaría Educación Como a la Universidad Pedagógica Para que podamos Desarrollar Este modelo De formación Y que dicho Sea de paso Ya es una Instrucción Del Consejo Nacional De educación Que está Entre los puntos Prioritarios De la Plataforma Educativa En el marco De la Tercera Reforma Que Indiscutiblemente Tiene En primer lugar La línea De nuestro Presidente Pero que en el Marco Del Consejo Nacional Nos juntamos Varias Secretarías De Estado También Universidades Públicas Y privadas Así como Sociedad Civil Representada Creemos Nosotros Que es el Momento No solamente Le compete A la Secretaría De Educación Ni le compete A la Universidad Pedagógica Nosotros Tenemos que Buscar Las alianzas Y yo quiero Aprovechar Esta oportunidad Raúl Porque Usted siempre Está tratando De incorporar Estos temas De mejora En la formación De la Juventud De la Niñez Y la Juventud Y los medios De comunicación Como usted puede Ver Ya Anteriormente Este canal Era nacional Ahora es Internacional Entonces En ese sentido Todos Estamos Internacionalizados Por lo tanto La formación De nuestra Juventud De nuestra Niñez Debe apuntar A ese A ese Debate Internacional De estándares De estándares Que no solamente Estamos aquí En Honduras El tema De la Formación Docente Aún en Finlandia Aún en Singapur En Japón En Alemania En todos Los países Desarrollados Y también Los que estamos En proceso De desarrollo Es un tema Vigente El de la Formación Docente Porque Es el Factor Más Importante En los Cambios Estructurales De la Educación Y que por lo Tanto Uno de los De los Expositores De ayer Nos mencionaba Si no tenemos Desarrollo Económico Si no tenemos Crecimiento Económico No tenemos Desarrollo Económico Y al final Estas dos líneas Son equivalentes Y pasa Por el Talento Humano La formación Del talento Humano De los Diferentes Países Honduras Ha definido Una ruta Diferente Y que todos Estamos Alineados En aportar Cada uno En ese Mecanismo De lograr Que nuestras Nuevas Generaciones Que no tengamos A esos 600 mil O 800 mil Jóvenes Que no Encuentran Ni espacio Para estudiar Ni espacio Para trabajar Tenemos Que ir Viendo Todo lo Que Se está Definiendo Y el plan 2020 Nos está Orientando También A que Tenemos Que agarrar Esa ruta Formando Diferente A nuestra Juventud Me ha Gustado Mucho El interés Del sector Productivo De trabajar Directamente Con nuestros Centros Educativos Para Apoyar En aquellos Aspectos Que todavía Nuestros jóvenes Les falta Y esto Tiene que ser En una formación Tanto la que se da En los centros Educativos De manera Formal Así como En capacitaciones Particulares Para que ellos Tengan ese medio De incorporarse Más fácilmente Como emprendedores Como buenos Empleados Y también Ponerlos Exponerlos A nivel Internacional Con su Capacidad Y talento Esta pregunta Es para los dos Si los padres De familia Y los estudiantes De magisterio Pongan atención ¿Qué destino Van a tener Las escuelas Normales En Honduras? Bien Esto ya Lo había Explicado De alguna manera La señora Viceministra El proceso De reforma De la formación Docente Porque es que Claro No queremos Confundir O no queremos Limitar La reforma De la formación Docente Al tema De las normales Porque no No se trata De eso Se trata De una reforma Mucho más amplia Se trata De una reforma Mucho más compleja Y se trata De una reforma Que cubre Al sistema educativo En su conjunto Entonces Las discusiones Y los debates Sobre las escuelas Normales Fueron los primeros En el año 96 En el marco De un proyecto Del Banco Mundial Hubo el primer Intento de reforma Que no se logró Por diferentes circunstancias Creo que no existía El momento político Creo que las condiciones De la voluntad Política no estaban Dadas para la reforma De las normales Creo también Que en ese momento No habíamos madurado Lo suficiente Una reforma Porque teníamos El modelo De escuelas normales Que era un modelo De 1875 Cuando se creó La primera escuela normal En Gracia Y además teníamos Un modelo de escuelas normales Que era el modelo Más antiguo De formación docente Porque los docentes Comenzaron a formarse La primera El primer esquema De formación docente Fue precisamente El de las escuelas normales Este modelo Surgió en Francia En el siglo XIX Al final del siglo XVIII Prácticamente Y entonces la gente Se pregunta ¿Y por qué estas escuelas Se llaman normales? Es que las otras escuelas Son anormales Y no Estas escuelas Se llaman normales Porque precisamente Estas escuelas Normatizaron Normalizaron La formación docente Porque en sus inicios Los sistemas educativos No formaban a los docentes O sea cualquiera Podía ser docente Y creo que nosotros También pasamos Por esa etapa En los años 50 60, 70 Cuando bastaba Con tener Seis años de escolaridad Para enseñar en la escuela Entonces hemos ido Agotando etapas Creo que en esos momentos Como vuelvo a repetir No había la voluntad política Y no habían tampoco Las condiciones Digamos las condiciones Estructurales Marco O las condiciones Jurídicas Marco Para poder Acometer una reforma De este tipo Entonces Claro Las reformas Las normales Eran un tema De debate Pero también Ya a partir De los años 90 El tema del debate Era transferir La formación docente De las escuelas normales A la educación superior Porque solamente Quedaban ya Para los años finales De los años 90 Tres países Latinoamericanos Que tenían ese modelo Y eran precisamente Tres países centroamericanos Era Guatemala Era Nicaragua Y era Honduras Hoy día Solo Nicaragua Y Guatemala Yo creo que ya Solamente Nicaragua Que Guatemala Está también En un proceso De transición Como nosotros Y estamos Honduras Que está ahora En un proceso De transición Precisamente Que estamos ahora Iniciando esta reforma O que estamos Justo en el En el auge De esta reforma Pero ayer Pero ayer por ejemplo La especialista chilena Decía Desde el año 65 Chile comenzó Esta reforma Entre hace 50 años Yo quiero para que la gente Entienda Que va a pasar Con los estudiantes De la normal Mixta Y con los de Vía Ahumada Bien Yo creo que La señora Viceministra Es quien mejor Autorizada Está para decir Este tema Bueno Realmente Raúl Desde el año 2012 Que se aprueba La ley fundamental De educación Hemos venido Trabajando En este proceso Y ya En el año 2015 El consejo Nacional de educación Ya emite Un acuerdo Ejecutivo Perdón Un decreto Ejecutivo En el cual Entonces Se establece Ya el procedimiento Que pasa Con los estudiantes De Normalistas Como les hemos llamado Usualmente Ellos Este año Es su última Promoción Ya digamos Tenemos alrededor De mil novecientos Estudiantes Que terminan Este año Y ya las escuelas Normales Ya no Ya no habían Venido matriculando El último grupo Que se Que se inscribió Mil novecientos Fue en el año Más o menos Mil novecientos Mil novecientos Estudiantes Pero Ya venía Disminuyendo Bastante La matrícula En la educación Normal Las escuelas Normales Tenían alrededor Entre todas Matriculaban Alrededor de Ocho mil Estudiantes Y Estamos llegando Ya a su última Etapa Con Alrededor de Dos mil Digamos Y estos estudiantes Que ya se Venían graduando No encontraban Oportunidad De trabajar Muchos de ellos Continuaban estudios Superiores Pero muchos de ellos Se dedicaron A hacer otras cosas Y Entonces En este sentido Tiene que ir La relación También De El estudio De oferta Y demanda Para que no Estemos Produciendo Muchos Profesionales Que al final No tienen Espacio En el mercado Laboral Entonces De las escuelas Normales Que Esta es la Última Promoción Tenemos Cuatro De ellas Que pasan A A trabajar En la formación De docentes En servicio Es decir Ellos Se ubican Ya En otra Posición Como centro Ya Dejan de ser Un centro De educación Media O sea Solo Quedan Dos Centros Que Ellos Continuarán Por la Naturaleza Que son La normal De Trujillo Y la normal De Ocotepeque Que ellos Se ha establecido Que se van a Convertir En institutos Tecnológicos De nivel Superior Pero Temporalmente Están trabajando Con algunas Carreras De educación Media Mientras Ascienden Al siguiente Nivel El caso De la formación De docentes En servicio Está La escuela Normal Pedro Nufio La escuela Normal De La Paz La escuela Normal De San Pedro Sula Y la escuela Normal De Tela Y cada Una De ellas Tiene La responsabilidad De trabajar Con un número De departamentos Que ya tienen Definidos Para que puedan Ellos Llegar De forma Más expedita A apoyar A los Directores Y a los Profesores En el aula De estos Departamentos Son seis Escuelas Que hasta este Año Ya Finalizan No Son trece Seis Seis Digamos Que quedan Bajo Bajo La responsabilidad De la Secretaría De Educación A través De estos Elementos Que tenemos La de Trujillo Y Ocotepeque Y las cuatro Escuelas Normales ¿Cuál es el futuro De esta gente Que estudió eso? Bueno Los que estudiaron Esto todavía Tienen la oportunidad De concursar Esperamos Que este año En el mes De noviembre Como lo tiene Establecida La ley Fundamental Podamos Realizar Los concursos Para el próximo Año Todavía Ellos tienen La oportunidad Porque la ley Aplica Que va Que se exige El requisito De nivel superior Hasta el año 2018 Entonces Los que Ingresen En el 2017 Y que son Egresados Y que no Han continuado Estudios O están estudiando A nivel superior Todavía Ellos pueden Concursar Lo único Es que ya Tenemos Tanto profesional También A nivel Egresados A nivel Universitarios Que para ellos Es muy difícil La competencia Así que Nosotros lo que Queremos es Que Este proceso De reforma En cada uno De los niveles Realmente Vayamos mejorando Raúl Este es un Gran desafío Porque Nosotros tenemos Tenemos que ir Demostrando Paulatinamente Que el rendimiento Académico De los estudiantes Está mejorando Y esa es una Gran responsabilidad Que tenemos Que la conducta De nuestros Egresados Que la formación Que sus competencias Todo esto Tenemos que irlo Demostrando A la sociedad Que estamos Cambiando Por eso Es que el factor Más importante Es el docente Pero también Docentes En el centro Educativo Y padres Y madres De familia Sin comprometerse No estamos Haciendo Nada O sea Que es toda La comunidad Educativa Incluyendo A los medios De comunicación Que nosotros Consideramos Como factores De este Proceso De transformación Luego Tenemos La escuela Normal De Comayagua Que va a estar Como un centro Asociado A la universidad Nacional De agricultura La que funciona En Catacamas Luego Las otras Como la normal De Choluteca La normal De El Paraíso De Olancho De Intibucá De Santa Bárbara Y Gracia Lempira Estas van a trabajar Directamente Con la universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Pero al final Todas Nos vamos A ver Involucradas En trabajar Con los programas De desarrollo Profesional De docentes En servicio Porque Digamos La escuela La que La de Comayagua Por ejemplo Que va a orientarse A la parte De agricultura Nosotros Nosotros Tenemos Centros De agricultura A nivel De educación Media Y requerimos También Actualizar A los docentes En todas Las técnicas Y aquí Participarán Otras universidades Ya de hecho El señor Presidente La semana Anterior Firmó Un convenio Con 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 la Universidad Del Zamorano Para que Ellos Den asistencia Técnica A algunos Centros Educativos Que forman Profesionales Bachilleratos En este nivel Para que Para que Para que Ellos Puedan Recuperar Esos Espacios Que no Tenemos Como por Ejemplo Los Extensionistas Agrícolas Ha sido Un Un elemento Importante En el desarrollo De las Comunidades Que actualmente No lo Tenemos Si queremos Que En el sector Agropecuario Entonces Puedan Tener Esta capacidad Y los Jóvenes Antes de Empezar El programa Usted Me mostró Este listado Si me lo Explica un poco Y le explica A la población Exactamente Acá le mostraba Que Que la matrícula Como ha ido Disminuyendo Y como Estos Mil 936 Estudiantes Que están En su último Año En su tercer Año De educación Magisterial Por ejemplo En Tela Se van a Graduar 87 En Comayagua 103 En San Pedro Sula 202 En Choluteca 269 En Danlí 111 En el distrito En la Pedro Nufio 263 En la Normal De Occidente 240 En la Normal Mixta De La Paz 140 En Gracia Lempira 150 En Ocotepec En la Miguel Ángel Chinchía 156 En Juticalpa 101 Y en Santa Bárbara 91 Entonces como vemos Ya la población Estudiantil Que se ha venido En ese proceso Hay algunas de ellas Que han estado Desarrollando Bachillerato En Ciencias Y Humanidades Y en algunos Bachilleratos Técnicos Profesionales Ya incorporándoles Hacia otra línea De trabajo Que van a tener Sin embargo De acuerdo A lo que tiene La Universidad Pedagógica Establecida En cada uno De estas Escuelas Normales También va a funcionar Un centro De excelencia Como el que tiene La Universidad Pedagógica Acá Y el centro De innovación E investigación Para que puedan También en estos Departamentos Tener la oportunidad De 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 desarrollar Estas experiencias Innovadoras En la formación Desde la educación Prebásica Hasta el nivel Medio Doctor Ricardo Morales ¿Qué experiencias De países De América Latina Podemos aplicar Aquí en Honduras? Uy No estoy Tan No estoy Porque no estoy Tan convencido De que podemos Aplicar Yo más bien diría Que experiencias Podemos analizar Cuáles son las lecciones Aprendidas De esos países Que como había Dicho anteriormente Tienen un camino Recorrido más largo Que nosotros Por ejemplo La doctora Beatriz Ábalos De Chile Ayer Una figura Muy conocida En el ámbito Nuestro De la investigación Científica De educación Dijo Bueno es que no me recuerdo Cuando le preguntaron Dijo es que no me recuerdo Porque esa reforma Fue en 1965 O sea no Tengo las referencias Pero no tengo los detalles No viví esa reforma Estamos hablando De que esta reforma En Chile Por ejemplo Se hizo hace 50 años Entonces ¿Qué podemos Aprender De todo esto? Yo creo que Podemos aprender Que las reformas Educativas Son políticas Que la reforma educativa Que la reforma De la formación docente También tiene un arco político Y un marco social Y que por eso Es complicado Por eso había hablado Anteriormente De que se requiere Una institucionalidad Para la reforma Y había hablado también De que nosotros Tenemos casi 20 años Discutiendo sobre esta reforma Que tenemos casi 20 años En los cuales esta reforma Ya aparecía Como una reforma Sustantiva del país Y nos referimos también Al contexto internacional Porque aquí han sucedido Cuestiones muy interesantes Por ejemplo Que los rendimientos Académicos Educativos Sobre todo Entre los niños Que tienen 15 años Se miden internacionalmente Que existen pruebas Internacionales Que muestran Cuáles son los países Que se ubican en el top Cuáles son los países Que se ubican abajo Y esto tiene un importante Enfoque económico también Porque naturalmente Los países que tienen Estos rendimientos altos Son los países Que reciben la mayor cantidad De inversiones directas Son también los países Que tienen mayor desarrollo económico Son también los países Que tienen más oportunidades Porque son países En los cuales se produce ciencia Y a partir de la ciencia Se produce tecnología Y usted sabe que hoy día Los países más ricos No son los países Que tienen más materias primas Si fuese así El Congo sería el país Más rico del mundo O Brasil Porque estos países Tienen una enorme cantidad De materias primas La materia prima O sea El recurso más valioso De una sociedad Es el conocimiento Y entonces Por esta razón Se hacen estas reformas Como le contaba Los rendimientos se miden Y existen rankings internacionales Usted lo puede buscar Si quiere por curiosidad Por ejemplo La prueba internacional PISA Que muestra Que algunos países Del sudeste asiático Aparecen como primeros O Finlandia Que ha sido mostrado Internacionalmente Como un modelo educativo Porque es el que tiene Altos rendimientos Es un sistema público Tiene altos rendimientos Es un sistema que tiene Una autonomía escolar Bien marcada Pero fundamentalmente Todas estas experiencias Muestran que estos países Que alcanzan Los lugares privilegiados De los rankings mundiales Son países que tienen Maestros excelentes ¿No? Tienen maestros excelentes Ese es el tema fundamental Entonces esta reforma Lo hacemos por eso Nos comparamos con estos países Yo creo que en el Contexto latinoamericano Podemos aprender mucho De la reforma educativa chilena Porque es que claro Chile en ciertas Condiciones políticas Inició una reforma En los años 80 Que ha sido debatida Discutida Pero que se ha rediscutido Que viene para atrás Pero que también Se ha afirmado En ciertos temas O sea Países que han tenido La capacidad Para repensar Sus reformas Creo que nosotros También tenemos Esas capacidades Creo por ejemplo Que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Como institución académica A través de la Investigación científica Que hacemos También está en ese Proceso de analizar De discutir De mirar De extraer Cuáles son las mejores Lecciones Y de introducir Aquellos Aquellos aspectos De introducir Aquellos puntos De la agenda Que son compatibles Con nuestro contexto Con nuestra realidad Política Con nuestra realidad social Pero también Con nuestra realidad Educativa Porque la educación No es apenas La escuela La educación No es apenas El Ministerio de Educación La educación Y la escuela Y el aula de clase Existen en un contexto Social En el cual Creo que Por ejemplo Para Honduras El tema Violencia El tema Pobreza El tema Desigualdad El tema Exclusión Naturalmente Son temas Que hay que Debatir Porque la educación Existe en ese Contexto Si Y Raúl Que tengo A don Pedro Mejía De Comayabuela Don Pedro Buenos días Buenos días Yo quisiera Preguntarle A los señores Que tiene usted Invitados Lo siguiente ¿Por qué razón En el Aló Estamos escuchando ¿Por qué razón En los nuevos planes De estudio Ha sido Excluido La parte De educación General Como es La geografía E historia De nuestros Municipios De nuestros Departamentos Y de nuestra República Usted encuentra En los En los Diversos Programas Que hay En donde Intervienen Estudiantes Que se les hace Preguntas Que no saben Ni siquiera Cuáles son los Departamentos Que tienen Fronterizos Con los demás Países de Centroamérica Que no conocen Ni siquiera Cuáles son Nuestros Héroes Nacionales Que yo creo Que eso Es parte De dejar El 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 Querer Nuestra Nacionalidad ¿Cómo es Posible Que usted Le pregunte A un Estudiante De Último Año De Secundaria ¿Cuál Es la Cabecera Departamental De 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 Santa Bárbara Y Y No le Sepa Contestar Yo creo Que eso Debe De haber Antes Cuando yo Estudio Yo tengo 70 años En Segundo Grado Llevábamos Todos Los que Eran Condientes A la Historia Y Geografía De La Ciudad Donde Vivíamos Después El Tercer Grado Era El Departamento El Cuarto Grado Era Honduras Y Entonces Digo Yo ¿Por qué Esa Hora Que Eso Nos Daba Amor A nuestra Patria El Conocimiento De Todo Lo Que Períamos Bien Muchas Gracias Don Pedro Don Pedro Realmente No Es Que Se Ha Eliminado Eso De Los Planes De Estudio Mire Que Importante Por eso Nosotros En Este Proceso De Reforma Estamos Considerando Que Los Padres De Familia Deben Conocer En Grandes Líneas En Forma Sencilla Los Estándares Él Pone Un Estándar Él Dice En Segundo Grado Deben Saber Esto Nosotros Eso No Se Ha Eliminado Lo Que Si Necesitamos Por Eso Es Tan Importante La La Formación Y La Capacitación Y Actualización Docente Para Que Los Maestros Realmente Vayan Desarrollando Los Programas Como Se Tienen Establecidos Y Que Los Papás Y Las Mamás O Los Encargados Puedan Ir Viendo Que Su Hijo Va Logrando Esos Estándares O Esos Objetivos Que Se Tenían Planteados Así Que Nosotros Esperaríamos Que Con Todo Este Proceso Haya Una Mejor Organización Una Mayor Planificación Escolar Donde La Contribución Digamos De Lo Que Se Tiene Establecido En El Currículo Lo Que Desarrolla El Docente En El Aula De Clase Los Papás Mamás O Encargados Puedan Ir Evidenciando Porque Esto Significa Que Él Está Acompañando A Alguien Algún Nieto Lo Está Valorando Que Lo Que Está Aprendiendo Y Eso Es Muy Importante Por Eso Tenemos Que Ver Como Las Diferentes Opiniones Cuando Nosotros Hablamos De Evaluación No Solamente Es Importante Lo Que El Estudiante Refleja En El Rendimiento Sino Que Es Importante También Tomar En Cuenta La Participación De La Sociedad Para Que Se Vayan Haciendo Esos Ajustes Y En Este Sentido La El Apoyo Que Tenemos De La Sociedad Civil Un Poco Más Y Definida Localmente Sirve Para Nosotros Para Ir Dando Seguimiento Al Logro Esto Es Un Proceso Y Nosotros Esperaríamos Que A partir Del Año 2017 Los Directores De Los Centros Educativos Que En Estas Conferencias Que Hemos Recibido Se Destaca Como Un Factor Si El Director Del Centro Educativo No Le Importa Cómo Está Su Centro Cómo Están Trabajando Sus Docentes En El Aula Que Apoyo Requieren Los Estudiantes En Los Diferentes Grados Realmente En Esa Escuela Los Niños No Lograrán Esos Estándares Que Se Tienen Establecidos En La Parte Curricular Se Tiene Ya También Ese Marco Incluyendo Las Programaciones Mensuales Que Los Docentes Tienen Que Ir Trabajando Al Interior Con Sus Estudiantes Y Raúl Volviendo Al Tema De La Reforma Solo Deme un Minuto Que Tengo Tres Llamadas Tegucigalpa Luego Santos Alvarado San Pedro Sula Y Melba Cervellón Buenos Días Tegucigalpa Adelante Si Buenos Días Mi Pregunta Es Que Pasará Con Los Docentes En Servicio Que A Partir Del 2018 No Hayan Obtenido Su Título Universitario Solamente Gracias Hoy a San Pedro Sula Santos Alvarado Buenos Días Don Santos Buenos Días Raúl Realmente El Tema Está Muy Pero Muy Interesante Y La Señora Viceministra Pues Veo Que Que Habla Cosa Muy Importante Pero Prácticamente Es La Retórica Que Utiliza No Está Conforme O De Acorde A La Realidad Nosotros Que Trabajamos Acá En San Pedro Sula Estamos Viendo Con Preocupación Cuando Nuestra Empresa Recibimos Alumnos Los Alumnos Que Estamos Recibiendo En La Práctica Profesional Cada Día Estamos Detectando Que Hay Disminución De Los Conocimientos Que Deben Mínimamente Tener Como Profesionales Me Llama Poderosamente La Atención Que En Esa Reforma Que Hicieron Por Ejemplo De Que Los Alumnos A Base De Tareas Tienen Que Acumular 70 Puntos Y No Hay Necesidad De Que Hagan Examen A Esto Vemos Que Prácticamente Ha Hecho Una Disminución En Cuanto A Las Capacidades Cabe Que Cuando No Hay Exigencia Para El Aluno Va A Tener Un Mejor Rendimiento Entonces Ahorita Nosotros Que Recibimos A Los Muchachos Cuando Nos Solicitan Los Colegios Vemos Que Cada Año Tienen Menos Y Menos Conocimiento Y Nos Abocamos Nosotros En Algún Momento A Los Directores De Las Instituciones Y Nos Hacen Ver Que Ahora Los Alumnos Con 70 Puntos Ellos Ya Pasan Su Curso Y Que Le Han Diminuido Completamente La Autoridad A Los Maestros Para Que Ellos Puedan Hacer Presión Y Que Puedan Tener Un Mejor Aprovechamiento Gracias Don Santos Voy Con Melba Cervellón Desde Palma Real Y Luego Alcíes Álvarez Desde San Pedro Sula Buenos días Doña Melba Melba Llevo Primer Grado En La Jornada Vespertina Mi Pregunta Es Yo fui Graduada En la Promoción De 1982 Orgullosamente Muy bien Formada Una Maestra Con Mucha Ética Profesional Se Nos Exige El Enfoque Comunicativo Con Nuestros Educados Lo Cuarto Lo Veo Bien Porque No Se Puede Ir Contra La Evolución En Educación Eso Sería No Amar A Honduras Pero Cuando No Se Nos Da El Material Necesario Uno Se Ve Obligado A Usar Otros Métodos Que Sean Efectivos Para El Desarrollo De La Lecto Escritura En Mi Caso Yo Tuve Que Recurrir Al Método De Palabras Normales Y Generadoras O Se El Método Silábico Lo Que Se Conoce Como Nacho Para Que Mis Niños Mis Educandos Aprendieran A Leer Y A Escribir Lo Lo Producido Para Tener Un Éxito Rotundo Cuando Los Padres Reclaman Los Niños No Aprenden A Leer Con Ese Método Entonces Dicen Hasta El Tercer Grado Pero Si No Llega El Material Suficiente Para Se Vuelve Un Fracaso Entonces Mi Preocupación Como Una Maestra Responsable La Interrogante Que Realmente Está Haciendo El Ministerio De Educación Gracias Don Eugenio Celaya Buenos días Don Eugenio Es Porque Ahorita La Vice Ministra Estaba Tocando El Tema De Que La Orientación Que Se Le Iba Dar En La Parte Educativa A Las Normales En El País Y El Caso Nuestro Pues Yo Soy Ingeniero Arónomo Conozco Un Poco Del Tema Incluso Yo Escuché Que Una Normal No Sé Si La De Luteca Se Iba A Orientar Básicamente A La Asistencia Técnica En La Parte Agrícola Y Ganadera Por Lo Menos En El País Y Para Para Mi La Preocupación Es La Siguiente Raúl Realmente Nosotros Existen En Los Planes De Gobierno En El Plan De País En La Asistencia Técnica Nuevamente Se Va A Tomar El Lugar Que Tuvo En Los A 70 80 Porque El Problema Nuestro Es Que Se Quitó La Asistencia Técnica Con El Productor Entonces Lo Que Ha Sucedido Es Realmente La Mala Calidad El Problema Del Productor En Cuanto A La Parte Productiva Nos Hemos Estancado En Ese Sentido Y Es Por Eso Que Yo Preguntaría A La Vice Ministra Si Realmente Ha Habido Consenso Si Ya Están Incluidos Los Planes De Gobierno Porque Yo Propuse Que Volviéramos Al Asistencialismo Pero Asistencia Técnica Básicamente Pero No Se Incluyó Y Se Ha Perdido Lo Que Es La Asistencia Técnica Y La Investigación En El Campo Por Lo Tanto Yo Pregunto Realmente Si Ha Habido Alto Consenso A Nivel De Todas Universidades Porque Nosotros Estamos Escuchando Que El Zamorano La Escuela Agrícola De Zamorano La Encargaría De Este Tema Pero Si Sabemos De Que Existe La El CURLA Existe La UNA Que Son También Especializados En Asistencia Técnica Gracias Carla Sosa Desde Lato En Medio Carla Buenos Días Muy Buenos Días Mi Pregunta Es Para La Viceministra Viceministra Hay Muchos Empleados De Servicio Civil Que Son Docentes ¿Por Qué No Tomar Estos Empleados De Servicio Civil Y Incorporarlos Para Que Puedan Ellos Dar Clases Ya Teniendo Una Plaza Porque Ya Antes Se Optaba Como Empleado De Servicio Civil Y Podía Optar Una Plaza Para Docente Y Trabajar Como Como Empleado De Servicio Civil En Horas Complementarias Es decir Trabajaba De 8 A 4 Y Agarraba Jornada Nocturna O Tenía Jornada Nocturna Y Trabajaba De 8 A 4 Ahora Estos Empleados Ya No Pueden Optar Para Una Plaza Como Docente Pero Son Graduados De La Universidad Entonces Mi Pregunta Es ¿Por qué No Tomar Estos Empleados De Servicio Civil Y Solo Darles La Nivelación Presupuestaria Ponerles El Cargo Como Docente Y Utilizar A Este Personal Porque Ni Concursos Están Haciendo En Las Departamentales Porque Ya Se Ministro De Educación Prohíbe Que Los Empleados De Servicio Civil Opten Para Una Plaza De Docente Cuando No Hay Ningún Oficio Y Está En La Ley De De Escalafón Donde Aparece El Estatuto De Docente Aparece Que Los Maestros Pueden Optar A Dos Plazas Entonces ¿Por qué No Incluir A Esta Gente Que Tiene Ya Su Título Universitario O Se Puede Aprovechar El Potencial Educativo Que Tiene Y Más Bien Los Excluye Gracias Voy a Cerrar Esta Ronda De Llamadas Con Alcides Álvarez Él está En San Pedro Sula Don Alcides Buenos Días Muy Buenos Días Caballero Y Buenos Días A Doña Elia Nuevamente Mire Yo Recuerdo Que Antes Los Maestros Nos Dictaban Y Aprendíamos Nosotros Ortografía De Primer Orden Hasta Los Exámenes Eran En Español En Estudios Sociales Todos Los Muchachos Le llaman De Garrotear Actualmente Eran Orales Y Yo Los Hacía Orales Diez Preguntas Diez Puntos No Habían Puntos Acumulativos Miren Ahora El problema Que Tenemos En El Sistema Educativo Es Que Si Un Estudiante Se Aplazó Bueno El Maestro Dice Hoy Está Prohibido Aplazar Entonces Vamos A hacer Un Proyecto Necesito Un Aire Acondicionado Necesito Una Computadora Y Le sacan El billete Al Padre De Familia Óigase Bien Y Le Puedo Mencionar Nombres De Docentes Y De Centros Educativos En Distintos Departamentos Eso Es Un Elemento El Otro Solo Se Transmite Conocimiento No Se Crea Conocimiento Por Favor Y Cómo Se Va A Crear Conocimiento Si En Los Centros De Educación Básica Son Una Trampa Mortal Para El Desarrollo Del País En Cuanto A Educación Por Qué Razón Fíjese Que A Partir Del Séptimo Año Los Muchachos Ya Tienen Que Tener Por Cada Materia Un Licenciado Especialista En Matemáticas En Español En Estudios Sociales Etcétera Etcétera Pero Actualmente Tenemos Maestros Especializados En Español Enseñando Matemáticas Y Viceversa ¿Verdad? ¿Qué Podemos Esperar De Eso? Mire Le Tengo Datos Instituto Primero De Mayo Que Ahorita Tenemos Un Conflicto Con Todas Las Personas Que Las Autoridades De Centro Educativo Y Voy a ir a la pausa Y luego El doctor Ricardo Morales Y la Licenciada Elia Del Cid Vice Ministra Va a dar Respuesta A las Preguntas Interesante El programa La gente Ha reaccionado De diferentes Partes Del país Me dice Alguien Aquí Licenciado Valladares Por favor Ayúdenos Somos Maestros De todo El país Tenemos Más De 50 Años De Y Más De 30 Años De Laborar En La docencia Imprema Nos Quiere Pensionar Por el 40% 7500 Lempiras Le pedimos Al señor Presidente Nos de una Petición Justa Para sobrevivir Léalo Por favor Que Dios Lo bendiga Vamos a una Pausa Y volvemos Bien Continuamos Con mis Invitados De esta Mañana El doctor Ricardo Morales Director Del Instituto De Investigación De la Universidad Pedagógica Francisco Morazán Y la Vice Ministra De Educación La Licenciada Elia Del Cid Tiene La Respuesta Para Varias Llamadas De Los Televidentes Bueno Bueno Gracias A mí Me Satisface Que las Personas Estén Tan Interesadas En La Educación Porque Por supuesto Nosotros Estamos Trabajando Una Reforma Y Como Había Dicho Anteriormente Una Reforma Requiere Un Soporte Social Porque Una Reforma Es Mucho Más Que Un Proceso De Reforma Educativa Un Proceso De Reforma Educativa Es Naturalmente Un Proceso De Reforma Social Es Un Tema Que También Tiene Su Contexto Político Y En Ese Sentido Creo Que Es Importante Y Es Importante Que La Gente Que El Público Que La Sociedad Hondureña Se Apropie De Estos Procesos Que A La Larga Son Para Beneficiar A La Se Refiere Pues Actualmente Tenemos Una Nueva Concepción Sobre El Curriculum Lo Que Nosotros Conocíamos Sobre El Curriculum Eran Áreas Disciplinarias Y Asignaturas Todas Sin Ninguna Vinculación Claro En Algunas Aprendíamos Matemáticas En Otras Español En Otras Ciencias Sociales Etcétera Pero Todas Sin Ninguna Vinculación Creo Que También En Eso Hemos Avanzado Porque Ahora Estamos Mirando Del Curriculum El Conocimiento Tal Como El Conocimiento Existe Y Es decir De Manera Integral Porque Claro Por Supuesto Hoy Día Cómo Funciona El Mundo Cómo Funciona En General La Economía Principalmente Lo Que Requiere Es Saber Integrar Todos Estos Conocimientos Porque Los Trabajos Son Más Complejos Porque El Conocimiento Que Se Busca Es Un Conocimiento Aplicado También Para Una Vida Más La Educación Antes Era Hace 40 O 50 Años Era Una Educación Adecuada Para El Mundo De Entonces Pero El Mundo Actualmente Ha Cambiado Tanto Se Ha Vuelto Tan Complejo Procesos Como La Globalización Hacen Que Las Personas Aprendan Más Y Que Aprendan De Otra Manera Esto Me Investigadores Y Que Realizamos Procesos De Medición Para Medir El Rendimiento Académico De Los Alumnos En Determinados Niveles Educativos Y Lo Que Vemos Es Que Los Rendimientos Son Bajos Y Estamos Preocupados Por Eso Y Los Rendimientos Son Bajos En Las Pruebas Nacionales Que Se Aplican De Los Estudios Internacionales Pero También En Los Estudios Internacionales En Los Cuales Hemos Participado Hemos Visto Que Los Rendimientos Principalmente En Matemáticas Y Español Que Son Dos Lenguajes Fundamentales En El Mundo De Hoy En El Mundo Del Trabajo De Hoy Y En La Educación Para La Vida Aquí Los Rendimientos Son Más Bajos Y Efectivamente Nos Nos Preocupan Pero También Hemos Hecho Investigaciones Sobre Los Factores Que Están A A Y Es Que Precisamente El Docente La Formación De Los Profesores Es Un Factor Importante Para Lograr Aprendizajes Yo Creo Que Aquí Es Cuando Tenemos Que Juntar Todas Las Piezas Necesitamos Docentes Que Sepan Más Necesitamos Docentes Que Tengan Un Dominio Del Contenido Del Conocimiento De La Disciplina Que Enseñan Pero Por Otro Lado También Necesitamos Docentes Que Conozcan La Didáctica Para Poder Enseñar Eso Porque No Basta Con Saber No Basta Con Saber Matemáticas Con Saber Resolver Ecuaciones Basta Con Hacer Que Los Alumnos Aprendan Cómo Resolver Ecuaciones Y Aprendan Cómo Esos Conocimientos Se Pueden Aplicar A La Vida Cotidiana Yo Creo Que Aquí El Tema Es Que La Sociedad Debe Estar Consciente También De Que Las Reformas Educativas No Son Un Proceso Que Solamente Tienen Que Hacer El Ministerio De Educación Que Solamente Tienen Que Hacer Los Profesores Creo Que Es Un Proceso Que Involucra Más Involucra Más También En El Sentido De Que Las Nuevas Tecnologías De Información Abren También Una Ventana Importante Para Aprender Yo Creo Que Hoy Ya No Es 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 Que No Aprendemos Que No Tenemos Los Materiales Refiriéndonos A La Profesora Que Dijo Que Que Nos Exigían El Enfoque Comunicativo Pero Que No Tenemos Los Materiales Yo Pienso Justamente Que El Enfoque Comunicativo Es Por Si Una Concepción Del Mundo Como Un Texto Que En El Enfoque Comunicativo Se Puede Utilizar Cualquier Material Escrito Cualquier Periódico Cualquier Revista Para Es Para La Vida Cotidiana Y No Solamente De Una Lengua Que Existe En La Propuesta Curricular Sino Que Puede Ser Trasladada A Todos Los Procesos Comunicativos De La Vida Cotidiana Entonces Yo Creo Que Esto Es Un Compromiso De Todos Creo Que Tenemos Que Pretenden Es Beneficiar Al Colectivo Del Pueblo Hondureño Mejorar Sobre Todo La Escuela Pública Por En Tanto Que Que Vemos Que La Escuela Pública Es La Escuela De Todos Y De Todas Que La Escuela Pública Es La Escuela Que Democratiza El Conocimiento Entonces En Ese Sentido Pienso Que Aquí Lo Tendría Que Haber Una Disposición Para Mejor Esto Para Apoyar Los Esfuerzos Y También Para Hacer Inversiones Porque Lo Que Vimos En El Estudio Sectorial En El Año 97 Es Que Si Faltaban Estas Competencias Básicas Pero Que Tendría Que Haber Una Disposición También Del Sector Empresarial Para Formar Y Para Invertir En La Formación Del Talento Humano Del País Bueno Tratando De Dar Respuesta A Las Inquietudes De Sus Televidentes De San Pedro Sula Nos Llamó Diciéndonos Reclamándonos Sobre Las Competencias Requeridas Para Los Muchachos Que Van A Las Prácticas Profesionales Realmente Este Este Es El Gran Desafío Que Tenemos Debido A El Fracaso Digamos Que Nuestros Estudiantes Nuestros Egresados Tienen Para Ingresar Al Nivel Superior O Para Incorporarse Al Mercado Laboral Es Que Estamos En Este Proceso De Dinamizar El Trabajo De Los Docentes Reconocer En Primer Lugar Estas Opiniones Aún Sin Ser Investigaciones Científicas Pero Que Son Opiniones Los Directores De Los Centros Educativos Deben Estar Preocupados Revisando Cuáles Con Qué Competencia De Lecto Escritura De Actitudes De Matemática Básica Están Saliendo Los Estudiantes Y Ver Entonces Cómo Se Les Abren Estos Espacios Ahí Mismo En El Centro Educativo Para Poderlo Reforzar Antes De Que Vayan A Realizar Estas Prácticas Profesionales Entonces Pero También No Solamente Podemos Decir Que La Etapa De Los Bachilleratos Sino Que Tenemos Que Ver Toda La Formación Desde La Educación Prebásica Hasta El Nivel Medio Y Y Como Decía El Profesor El Doctor Ricardo Morales Requerimos Revisar Este Proceso De Evaluación Esa 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 Obligación Que Le Compete A La Secretaría De Educación Después De Un Par De Años De Estarlo Aplicando Debemos Ya Revisarlo Y Ver Si En Las Investigaciones Que Se Están Realizando Cuáles Son Los Resultados Que Se Están Obteniendo Para Ver Este Sistema De Evaluación Que Tiene Mucho Reclamo Ya Verdad Tenemos Que Revisarlo El Otro Punto Es Para La Profesora Mire Raúl Tenemos Más O Menos Tres Años Consecutivos De Estar Entregando Para Primeros Y Segundo Grado Materiales Para Los Estudiantes Y Materiales Para El Docente A Nivel Nacional En Todos Los Centros Educativos Públicos Si Hay Escuelas Que No Le Llegó El Material O Si Le Llegó Insuficiente Este Es El Momento Que Ustedes Tienen Que Reportarlo A Los Directores Distritales A Los Directores Municipales Para Que Ellos Nos Hagan Las Solicitudes Porque Ya Estamos En Proceso De La Adquisición De Los Materiales Que Se Van A Distribuir Para Estos Dos Grados El Próximo Año Y No Queremos Que No Niño De Primero Y Segundo Grado Se Nos Quede Sin Los Materiales De Matemáticas Y Español Que Son Los Que El País Ha Estado Invirtiendo Con La Con El Apoyo De La Cooperación Internacional Para Que Los Usen ¿Existe Financiamiento Para Invertir En La Transformación De Las Escuelas Normales Pues En Este Momento No Tenemos El Presupuesto Este Año Se Dio Un Poco Se Dio A La Universidad Pedagógica No Lo Tenemos Aprovecho Aprovecho Raúl Ya Todos Tenemos Nuestros Presupuestos Requerimos Que La Secretaría De Finanzas En Primer Lugar Nos Lo Incorpore Ya El Doctor Hernández Alcerro Ya Mandó Esta Solicitud De Finanzas Y Esperamos Que Ellos No La Incorpor Pero Como Después Pasa Por El Congreso Nacional Requerimos También Que Contar Con El Apoyo De Todos Los Diputados Aquí No Hay Discriminación Porque Aquí No Lo Tenemos Que Ver Como Un Tema Político Estamos Viendo Exactamente No Es Un Tema Político La Educación La Educación Nos A Todos Y Por Lo Tanto Esperamos Que Los Diputados Nos Aprueben Totalmente El Presupuesto Que Se Ha Solicitado Para El Proceso De Transformación De Las Escuelas Normales Lo Cuánto Implicará Entre Todas Creo Que Llegamos Alrededor De Unos 400 Millones De De Lempira Porque Necesitamos Mejorar Lo Que Son Las Tecnologías De Información Y Comunicación Todos Estos Procesos De Capacitación Todo Lo Que La Formación Porque Entramos A Otra Etapa Y Entonces Requerimos Que Si Nosotros Lo Vemos Con Respecto Al Presupuesto En Educación Que Son 23 Mil Millones Es Insignificante Solicitar Alrededor De 500 Millones Para Saber Cuál Es El Impacto Que Vamos A Ir Teniendo En Este Proceso Doctor Morales Que Leyen Su Experiencia De De La Cantidad De De Necesita Lo Que La Vice Ministra Acaba De Decir Que 23 Mil Millones Si Es Su Sol 400 Bien Yo Creo Que Una De Las Se Nos Pone Un Pesimista La Cosa Claro Yo Creo Que Un Poco De La Dificultad De Una Reforma Como Esta También Es Que No Solamente Son Reformas Técnicas No Solamente Son Reformas Que Entran Por El Curriculum Y Por La Formación Requieren Recursos Financieros Son Reformas Que Requieren Con Estas Nuevas Miradas Técnicas Con Estas Nuevas Definiciones Curriculares También Requieren Soportes Financieros Yo Creo Que Por Es Que Estas Reformas Son Difíciles En Todas Partes A Mi Me Parece Que Naturalmente Necesitamos Insumos Infraestructura Etcétera Pero Que Nosotros Necesitamos También Otra Inversiones En Otros Campos Como Por En El Campo Del Conocimiento Sobre La Reforma Del Conocimiento Sobre La Formación Docente En Ese Sentido Será Como Yo Trabajo En El Campo De La Investigación Entonces Yo Hago El Reclamo De Que Necesitamos Más Recursos Para Poder Continuar Investigando Y Para Que Las Decisiones En Materia De Reforma Educativa No Sean Decisiones Intuitivas Sino Que Sean Decisiones Racionales Decisiones Apoyadas En Evidencia Científica Sobre El Modelo De Evaluación Que Parece Que Es Una Preocupación También De Los Televidentes Justamente En Eso Estamos Haciendo Haciendo Investigación Nosotros Entendemos Que Las Decisiones De La Secretaría De Educación En Este Sentido Tienen Buenas Intenciones Pero Como Insisto Las Buenas Intenciones Deberían Ser También Soportadas O Apoyadas Por Evidencia Porque Es Que En Educación Claro Las Decisiones Tienen Efectos Inmediatos Pero Tienen Efectos Generacionales Una Mala Decisión Tomada Ahora En Educación Puede Tener Efectos Sobre Las Próximas Generaciones Entonces Por Eso Estas Decisiones Deberían Ser Tomadas Fundamentalmente Teniendo Como Base A La Investigación Científica Entonces Si Me Parece Necesitamos Dinero Obviamente Lo Que Uno ve También Es Que Las Necesidades Educativas Son Enormes Y Que El País No Tiene Las Capacidades Para Cubrir Todas Esas Necesidades Pero Es Entonces Cuando La Cooperación Internacional Es Un Soporte Importante Nuestro Porque Claro Los Avances Que Hemos Hecho También Estos Son Avances Que Se Deben A La Cooperación Internacional Los Estudios Como El Estudio Sectorial De 97 Como El Estudio Sobre La Formación Docente En 99 Los Estudios Que Estamos Realizando Ahora Sobre Temas Puntuales Relacionados Con La Formación Docente Y Otros Ámbitos De La Reforma Están Siendo Financiados Fundamentalmente Por La Cooperación Internacional Pero Yo Creo Que Aquí Se Necesita Naturalmente El Concurso El Aporte Propio Del País Que Es Sumamente Importante Porque Aquí Lo Internacional Que Hay Voluntad Política Y Que No Solamente Hay Voluntad Política Sino Que También Hay La Disposición De Invertir En Este Tema Que Es Crucial Y Que Es Fundamental Para El Que A Partir Del Año 2018 Ya Quien Ingrese A La Carrera Docente Deberá Tener El Título De Licenciatura Para Los Docentes En Servicios Sin Título Docente Si Ya Están Estudiando Que Bien Pero También Queremos Asegurarle Ellos Tienen Un Derecho Adquirido Por Lo Tanto No Se Van A Cancelar Pero Si Tenemos Que Desarrollar Programas De Capacitación Y De Formación Que Les Permita A Ellos Mejorar El Nivel En El Cual Están Trabajando Y Lo Otro Al Ingeniero Agrónomo Eugenio Zelaya Que Es Uno De Sus Televidentes La Respuesta Que Se Está Dando Con Estas Alianzas En Primer Lugar Con El Zamorano Pero Sabemos Que También Tenemos La Universidad De Agricultura Y La Universidad El Centro Del Curla Y Además Otras Universidades U Otras Organizaciones Que Están Apoyando Definitivamente Identificando Que En El Campo Está Haciendo Falta Ese Apoyo Técnico Que Durante Muchos Años Anteriores Se Tuvo Y Que Se Descontinuó Entonces Este Es El Momento Y Por Eso El Presidente Ha Insistido Mucho En Que Se Tiene Que Retomar La Formación No Solamente A Otros Ya Del Campo Agrícola Sino Que También A Los Estudiantes Que Están En El Bachillerato Técnico Agropecuario Creo Que Otra Otra Inquietud Que Tenían Sus Una De Sus Televidentes Es Lo De Servicio Civil A La Parte De La Carrera Docente Realmente Ya La Ley Nos Obliga Que Se Tiene Que Concursar Y Entonces Nosotros Esperaríamos Que En El Mes De Noviembre En Este Momento Ya Está El Proceso De Concurso Para Direcciones Departamentales E Inmediatamente Después Ya Se De Las Plazas Docentes Que Se Puedan Tener Disponibles Que Títulos Van A Recibir Los Educandos Que Ingresen Al Sistema Después De Las Reformas Que Las Reformas Se Implementadas Si Bueno Para Para Ingresar A Estudiar Cualquier Carrera Como Docente Debe Tener Acreditado Un Bachillerato Reconocido Por El Nivel Superior Todas Nuestras Carreras De Educación Media Tienen Que Ser Validadas En El Nivel Superior En El Consejo De Educación Superior Ahí Se Tienen Que Pasar Ya Nosotros Tenemos Identificadas Todas Las Carreras Que Ya Están Siendo Aprobadas Cuáles Han Sido Sujetas De Mejora Pero Para Ingresar También A La Docencia El Requisito Va A Ser Un Bachillerato Reconocido Por El Nivel Superior Doctor Ricardo Morales Hoy El Segundo Día El Seminario Internacional Innovación Docente Que Van A Tratar Hoy Y Que Le Resume A La Población Hondureña Que Mensaje Le Deja Claro Como Dijimos Anteriormente El Seminario Tiene Cuatro Deje Temático Ya Habíamos Hablado De Dos Ya Habíamos Hablado De Las Experiencias De Reforma En América Latina Y De La Formación Inicial Quizás Para Los Televidentes Estos Conceptos No La Formación Inicial La Capacitación Permanente O Desarrollo Profesional Docente Hoy Día El Seminario Se Va A Concentrar Precisamente En El Desarrollo Profesional Docente Porque Sabemos Que Un Docente Termina Su Formación Pero Cuando El Docente Termina Su Formación Tiene Un Grado Académico Un Título Que Lo Habilita Aunque Existen País En Que El Título Solo No Habilita Alemania En Alemania Por ejemplo Se requiere Un Año Adicional De Prácticas Y Dos Exámenes De Estado Para Tener La Habilitación Como Docente Nosotros Sabemos Que En Honduras El Título Habilita Inmediatamente Para La Docencia Pero Después De Tener Un Título Que Ahora Una Licenciatura Como Corresponde Al Grado Académico De Educación Superior Del Pregrado Entonces Los Docentes Continúan O Se Enfrentan Al Esto Era Hacer Capacitación Hicimos Muchísima Capacitación En eso Tenemos Experiencia Bastante Y Sobre Todo A partir De Los Años 70 Se Decía Que Todos Los Vacíos De La Formación Inicial Es decir Que Todo Lo Que Los Profesores No Habían Aprendido En La Escuela Normal Lo Podían Compensar Con Capacitación Nos Dimos Cuenta De Que Se Invertió Muchísimo En Capacitación Y Muchos Estudios Dicen Que La Capacitación No Ha Tenido Impacto En Mejorar Los Rendimientos Por Eso Entonces Ahora Estamos Reflexionando Sobre Que Nuevas Estrategias De Formación Permanente Pueden Utilizarse Para Apoyar A Los Profesores En Servicio Para Generar Procesos De Inducción A Los Profesores Nobeles Porque Nosotros Sabemos Que Un Profesor Que Recién Termina La Normal O Termina La Universidad No Es Un Profesor Con Una Formación Acabada Un Profesor De Estos Generalmente Se Enfrenta Con Una Escuela Unidocente O Con Condiciones Específicas De Determinados Sectores Vulnerables De La Población En Ciertas Zonas Que Por Ejemplo Presentan Altos Grados De Violencia Y Los Profesores Con La Formación Que Tienen No Pueden Responder A Esas Demandas Que Existe Una 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 Situación Socialmente Vulnerable Pero También Una Situación Socialmente Vulnerable En El Que Se Exige Que Los Alumnos Puedan Aprender Que Puedan Cumplir Con Los Estándares Del Curriculum Entonces Por Esa Razón Se Está Discutiendo El Desarrollo Profesional Docente Y Por Último El Seminario Hoy Va A Abordar Los Temas Del Aseguramiento De La Calidad Porque Es Que Claro Podemos Tener Programas Nuevos Podemos Tener Una Currícula Nueva Podemos Tener Un Desarrollo Profesional Docente Muy Bien Sustentado Pero Si No Tenemos Estándar Pero Si No Tenemos Controles De De Manera Responsable Estamos Haciendo Investigación Estamos Tratando De Que Las Decisiones Que Se Tomen En Materia De Las Reformas Educativas De La Formación Docente Sean Racionales Y Sean Derivadas De La Investigación Científica Y Por Supuesto Continuaremos Siendo Esto Que Hemos Sido Durante 60 Años La Institución Que Por Excelencia Y Que Con Excelencia Forma A Los Docentes De Todo El Sistema Educativo Del País Doctor Ricardo Morales Ha sido Un 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 Placer Igual Vice Realmente Raúl Este Es Un Esfuerzo Bastante Grande Del País Afortunadamente Tenemos Todo El Apoyo Político Y Esperamos Tener El Apoyo Financiero Porque La Ley Fundamental Fue Aprobada Por Unanimidad En El Congreso Nacional Por Lo Tanto Su Aplicación Requiere Del Apoyo De Todos De Todas Las Bancadas Cuando Se Apruebe El Presupuesto Estar Seguros Que Va El Componente De La Transformación De Las Escuelas Normales En Este Proceso Por Otro Lado Conatel Para Nosotros Es Un Aliado Importante Porque Las Tecnologías De Información Y Comunicación Es Un Elemento Transversal En La Formación Tanto Inicial Como En La Formación De Docente En Servicio Ya No Podemos Estar Al Margen De Estos Avances Y Por Lo Tanto Los Docentes Tienen Un Estándar Que Cumplir Ahí Y Y Trabajo Estamos Con Esta Alianza Con Las Universidades Públicas Y Las Universidades Privadas O sea Todas Ellas Están Contribuyendo Para Que Podamos Llegar A Fortalecer Este Proceso De Mejora En El Desempeño Docente Es Una Tarea Bastante Fuerte La Que Tenemos Pero Con La Contribución De Todos En Primer Lugar Desarrollo Económico Desarrollo Perdón Crecimiento Económico Desarrollo Económico Vamos Vinculadas Y Sin Una Educación Pertinente Definitivamente No Podemos Aspirar A Esa Igualdad Por Equidad Por Igualdad De Oportunidades Con Los Que Más Lo Necesitan La Escuela Pública Tiene Que Fortalecerse Y Tiene Que Ser En Primer Lugar A Través De La Formación Docente El Seminario ¿A qué Hora Empieza Y Dónde Es Ya Inició Esta Mañana A las Ocho De La Mañana Está En El Salón Eliceo Pérez Cadalso De Desarrollo En La Desarrollo Del Proceso En El Desarrollo Del Proceso Pero También Son Nuestros Veedores En El Proceso De Implementación Muchísimas Gracias Por La Oportunidad Que Nos Dan Gracias A todos Por Su Gentileza Disculpen A todas Las Personas Que No Pudimos Pasar Todas Las Llamadas Ya Que Tenían Que Participar Nuestros Dos Invitados También A los Que Comunicaron Por Las Esta Mañana Que Estén Bien